Hola, bienvenidos a su programa de noticias por Cambio 21 Televisión, su canal alternativo, donde damos cuenta de las notas más relevantes en el ámbito local, nacional e internacional desde una perspectiva distinta a otros medios. Comenzamos. Sin duda, la nota más importante en el ámbito nacional ha sido generada por el presidente Peña Nieto con motivo de su tercer informe de gobierno, en el cual podemos mencionar algunas de las citas más relevantes y su decálogo de acciones que, de alguna manera, determinarán el horizonte de esta etapa de su administración. Vamos a la información. El presidente Peña Nieto, en su mensaje a la Nación, entre otras cosas, expresó una alerta sobre el populismo, al considerar que este y la demagogia no son una vía para solucionar los problemas de los países. son amenazas recurrentes, advirtió. Ratificó que no habrá más impuestos ni mayor deuda, sino austeridad en las finanzas públicas y, al respecto, en su mensaje a la Nación, lanzó un nuevo decálogo. Medidas que estima para fortalecer el Estado de Derecho, impulsar el crecimiento económico y combatir la desigualdad. Como primer punto de este decálogo, estableció que se impulsarán leyes indispensables para fortalecer el Estado de Derecho, como la legislación secundaria que ponga en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes complementarias del nuevo sistema de justicia penal, leyes a favor de los derechos humanos y reformas constitucionales para fortalecer las instituciones de seguridad pública locales y redefinir el sistema de competencias en materia penal. Como segundo punto del decálogo, estableció un acuerdo nacional para la justicia cotidiana. En el tercer punto, señaló que se impulsaría el desarrollo de las regiones con mayor rezago para combatir la pobreza y la desigualdad. El cuarto punto se refiere a que se apoyarán las actividades productivas de las zonas rurales de mayor marginación, incluyéndolas en el proyecto de presupuesto de egresos 2016, un nuevo programa de apoyo a pequeños productores. Como en el punto 5, estableció que se pondrá en marcha la mayor renovación de infraestructura educativa en las últimas décadas. En el punto 6, estableció que se fortalecerá la capacidad de los niños y jóvenes de México para competir y triunfar en un mundo cada vez más integrado, y que se incluiría en el proyecto de presupuesto de egresos del 2016, un programa nacional de inglés para alumnos de educación básica. En el punto 7, estableció un renovo de impulso a la cultura en el país. Al respecto, indicó que se presentaría una iniciativa para crear la Secretaría de Cultura. En el punto 8, se mantendrá la estabilidad macroeconómica, señaló, y para proteger el bienestar de las familias mexicanas. Al respecto, también indicó que en el próximo 8 de septiembre se enviará al Congreso de la Unión una propuesta de paquete económico responsable y realista. En el punto 9, indicó que se acelerará el desarrollo de la infraestructura nacional, incluyendo el sector energético. En el punto 10 del decálogo, estableció que el Gobierno de la República se comprometía con la austeridad presupuestal, y al respecto señaló que el presupuesto de egresos del 2016 tendrá estrictas medidas de austeridad. Esto es el decálogo que presentó el presidente Peña Nieto en su mensaje a la Nación con motivo de su tercer informe de gobierno. Cabe comentar que del mensaje del presidente Peña Nieto hubo algunos tópicos que son importantes desde el punto de vista de la agenda nacional, y a los cuales no se refirió en su mensaje político. Podemos mencionar, entre otros, que no habló respecto a que a partir del 1 de julio a la comida rápida fue grabada con 16% de IVA, ni tampoco se refirió al recorte preventivo de 124.300 millones de pesos al presupuesto del 2015. Tampoco señaló o se refirió a la caída del precio del barril de petróleo a menos de 40 dólares y la depreciación del peso frente al dólar que se mantiene en una paridad de 17 por 1. Tampoco se refirió a la cancelación de la construcción del tren transpeninsular entre Quintana Roo y Yucatán y la suspensión definitiva del Tren México-Querétaro. Estas son las noticias en Cambio 21 Televisión. Vamos a mensajes y regresamos, donde daremos información sobre el posicionamiento empresarial sobre la situación económica del país. El Tren México-Querétaro es un programa de la construcción Aquí de regreso con ustedes. Vamos a la información ya referida con anterioridad sobre la opinión o el posicionamiento del órgano cúpula de los empresarios mexicanos precisamente sobre la situación económica del país en la actualidad. Vamos a esa información. Es de señalar que la prensa nacional dio cuenta de un posicionamiento del órgano cúpula de los empresarios mexicanos en donde señalaron que México no va bien por un gran desempleo por pobreza creciente y desfilfarro. Así lo estimaron y así lo declaró Luis Fonserrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, quien abundó sobre ello en el sentido de que tenemos enormes cantidades de desempleo, pobreza y este fenómeno de desempleo ha ido creciendo por la falta de inversión, el desfilfarro del gasto y crecimiento inercial en los últimos 35 años. Así lo indicó. También manifestó al participar en la 16 conferencia anual de Moody's que México y su desafío entre el entorno económico global incierto a México no lo vemos bien. No va bien y tiene que ver con esa falta de definición clara y de diagnóstico de lo que debe ser la política fiscal y la política económica. También indicó que ello sin duda a la parte institucional le genera descontento. Refirió que es importante vigilar la deuda como proporción del PIB ya que no hay mucho espacio para que el país se endeude más. Asimismo indicó que los mercados nos van a castigar antes que las calificadoras y señaló que hay 12 millones de personas desempleadas. También indicó que la salida es modificar radicalmente la reforma fiscal, generalizar el IVA, enfocar un subsidio a los grupos de menores ingresos, reducir el ICR y ser mucho más imaginativos en términos de estos impuestos. Este es Cambio 21 Televisión. Cuando volvamos vamos a informar sobre noticias relevantes en el ámbito internacional. Espérenos. Aquí de nuevo con ustedes vamos a referir la información en el ámbito internacional. Vamos a ella. Es de destacar que el portal actualidad.rt.com da cuenta de una opinión del director de la Escuela de Estudios Orientales de la Escuela Superior de Economía de Rusia Alexei Maslov quien sostiene sobre supuestos ataques a gran escala. Así lo sostiene ese académico por parte de Estados Unidos en contra de China. Y dan cuenta de la opinión de este académico el cual indica que la Casa Blanca está preparando un paquete de sanciones económicas contra una serie de empresas de individuos chinos respondiendo así a los ataques cibernéticos de este junio en los que Estados Unidos responsabiliza al país asiático. Además este portal da cuenta y publica que según el experto en un comento las sanciones son solo parte de la estrategia de Estados Unidos para contener el gigante asiático y que Washington recurre a la imposición de sanciones en primer lugar para poder mantener su liderazgo tecnológico ya que últimamente China ha realizado un gran avance en el campo de la tecnología China es el mercado más grande para los productos de Estados Unidos señaló pero debido al desarrollo de la tecnología china las empresas estadounidenses ya no ocupan los primeros lugares en el mismo no obstante el experto señala que ambos países dependen en gran medida uno de otro pero los dos tienen la intención de debilitar a la otra parte además los Estados Unidos utilizan métodos políticos militares para limitar la influencia de China en la región hacia pacífico especialmente en el caso de los conflictos territoriales abiertos en el mar de China meridoneal la idea principal de China a su vez señala este académico es alejar a Estados Unidos del liderazgo financiero mundial así mismo sostiene que el país seguirá deshaciéndose de los activos estadounidenses así como intentará sustituir al dólar en el mercado internacional y desarrollará grandes proyectos de inversión en Europa África y América Latina China sostuvo este experto quiere dejar dejar de lado la ideología y centrarse solo en la competencia económica por otra parte en ese mismo portal y en otra nota se da cuenta de un artículo en el cual Moscú anuncia que habrá respuesta a las sanciones adicionales de Estados Unidos y de que estas no serán necesariamente simétricas así lo advirtió el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso citado por el portal actualidad.rt.com en esa nota se establece que los diplomáticos calificaron la ampliación de las listas de sanciones de un nuevo elemento en una serie de acciones inamistosas comprendidas por los Estados Unidos y las sanciones pueden afectar la estabilidad internacional también indicaron que sin duda tendrán un efecto boomerang sobre los intereses estadounidenses así lo advirtieron desde ese ministerio del cual da cuenta el portal en comento así las cosas en el ámbito internacional pareciera que persiste un clima de tensiones entre las potencias mundiales donde cada uno una lucha por sus propios intereses y el mundo y las demandaciones ajenas a ello pueden ser afectadas con esas sus estrategias que en última instancia pueden llevar a la guerra lo cual sería la catástrofe mayor que pueda sufrir la humanidad poniéndola en real peligro de extinción cabe señalar que desde este medio sin tomar partido por unos u otros solo informamos sobre el acontecer mundial y solo nos queda hacer votos por la distensión y la solidaridad entre pueblos y naciones aquí de regreso con ustedes y es de comentarles que este canal cambio 21 televisión está de plácemes pues cabe señalar que hemos realizado una alianza con un portal con un medio de información global como es democracia dirigida por Emi Guzmán esta este portal es tan importante que es transmitido sus contenidos de calidad en todo el mundo por miles de redifusoras y canales de televisión así que es un honor para este canal para este servidor que podamos retransmitir información y contenidos de este gran portal de noticias global desde aquí un saludo fraternal a todos los que integran ese portal y a su más importante cuadro y fundadora Emi Guzmán un abrazo fraternal para todos vamos a la información proporcionada por Democracy Now en este momento y those are some of the headlines this is Democracy Now Democracy Now dot org the war and peace report I'm Amy Goodman and I'm Nermeen Sheik welcome to our listeners and viewers around the country and around the world after a massive public uprising Guatemalan president Otto Pérez Molina has resigned his resignation came just hours after a judge approved the attorney general's arrest warrant for him this follows Congress's surprising unanimous decision to strip him of immunity from prosecution bowing to public pressure prosecutors said Pérez Molina will be charged with illicit association taking bribes and customs fraud attorney general Thelma Aldana said Pérez Molina was also being investigated for money laundering which could lead to the freezing of his assets Otto Pérez Molina's former vice president and other government officials are also facing similar charges just before the broadcast Democracy Now reached journalist Alan Nern in Guatemala City last night the attorney general issued an order of arrest for General Pérez Molina the president and a few hours later Pérez Molina resigned just before midnight it's quite possible now that as a private citizen Pérez Molina will be arrested sometime after dawn this is a another huge victory for the popular uprising in Guatemala Pérez Molina just a few weeks ago seemed completely invulnerable but now he may be going to prison and he will be facing trial on corruption charges but this is just the beginning of the challenges for the popular movement because stepping in to replace Pérez Molina will be vice president Maldonado Aguirre Maldonado Aguirre is the key figure who as a member of the high court of Guatemala annulled the genocide verdict against General Rios Mott he did that at the demand of Kassif the oligarchs of Guatemala after the criminal court issued a guilty genocide verdict against Rios Mott and sentenced him to 80 years the oligarchs went on TV had a press conference and they demanded they demanded in the name of their money that the court annull this verdict and Maldonado Aguirre who at that time was a leader of the high constitutional court of Guatemala complied and he is now the vice president he is now the man who will be stepping in to replace Pérez Molina and in fact Maldonado Aguirre began his political career with the MLN a political party the MLN was a partner of the CIA in the 1954 invasion of Guatemala which overthrew the democratically elected government put the army in power and began the reign of terror that is still reverberating today the MLN described itself as the party of organized violence and they ran their own semi-public death squad so now this man Maldonado Aguirre is the acting president he will have that position until January this Sunday there is a presidential election in Guatemala and the slate of candidates is dominated by people who were backed by the old army generals who ran the massacres drug-running syndicates other organized crime and the Qasif oligarchs those being backed by those forces are the ones who are considered to have a chance to win because they're the ones with the money they're the ones who've been dominating the media coverage and the advertising and unless the election is postponed and many many people including leading academics leading lawyers and popular groups have been calling for postponement so the electoral law can be rewritten to give a fair chance to actual real citizens who are not backed by drug dealers or by killer generals to get a chance to contest for office but unless that election is postponed one of those one of the front people for those groups will be the newly elected president of Guatemala so if this movement is going to turn into one that wins real structural change it's only just beginning and even with Pettis Molina himself there is a big issue he's now going to go to trial for corruption but that's really his minor crime his main crime is mass murder he was one of the implementers of the policy of slaughter in the Ishiro Highlands for which Rios Mont was convicted of genocide I met him at the time that he was doing this and his soldiers described how they would go into villages and wipe out the civilians but no charges have yet been brought against Pettis Molina for those crimes however they could be because under Guatemalan law ordinary citizens can come forward and file criminal charges as long as those charges are accepted by the Attorney General's office if there is going to be a serious legal process against Pettis Molina for the mass killings it should include the what in Guatemalan law is called the intellectual authors and the collaborators and those would include the U.S. Pettis Molina received backing from the U.S. military and from U.S. when he later became head of GEDOS Guatemalan intelligence so if there's a serious prosecution it would have the option of calling U.S. subpoenaing U.S. records and indicting U.S. officials for their role in the murders and I would urge them to do that because the law should be enforced impartially and even though Pettis Molina was the man on the ground directing the killers he had bosses and sponsors and the Americans out of Washington were perhaps the most important George Polk award-winning journalist Alan Nairn reporting from Guatemala City he's covered Guatemala since the 1980s you can follow him on Twitter at AlanNairn14 for the latest news on the resignation of the president of Guatemala Otto Pérez Molina this is Democracy Now when we come back we go to Louisville and Lexington Kentucky to cover the showdown the county clerk Kim Davis who refuses to issue marriage licenses to same sex couples we'll talk to the man David Moore who he she refused to issue a marriage license to three times stay with us este fue su noticiero por cambio 21 televisión invitándolos nuevamente a que nos sigan en las redes sociales hasta pronto a good NI a a 아 ì I I love to a a a a a a and I I I an an ni